Hola a todas, mirad hoy os traigo estos billeteros super chulos y muy muy completos si os gusta así tener espacio para organizar os voy a enseñar los diferentes estampados que tenemos, mirad este que bonito con la camarita de fotos, es una fotógrafa super chulo tenéis este que es muy bonito también, que lleva esa melena rubia tan chula luego tendríais este que también es super chulo con el lacito y ese como perrito que está aquí en el lateral y aquí un arpa super bonito y este otro con el piano, también un lacito super chulo estos billeteros son tamaño medio pero super completos, mirad tenéis por un lado solapita y en la parte de atrás también tenéis solapa y va todo estampado por todos lados abrimos aquí y tendríais tarjetero, tarjetero, este compartimento, este otro, este otro, vale abrimos otra vez aquí tenéis transparente por si queréis meter fotitos o así y aquí también tenéis, no, si aquí también tenéis otro compartimento, vale luego tendríais aquí para poner los billetes y cerráis con brochecito y en la parte de atrás tenéis esta otra solapa por ejemplo para poner las monedas super práctico estos todos los tenéis en la web, tenéis muchísimos más modelos y todos los estampados son chulísimos estos un poquito más lilas con azulito y estos ponen un poquito más verdosos como este, también muy bonito y este de aquí también muy chulo y siempre va cambiando la parte de adelante y la parte de atrás super chulo, espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!